De la libertad Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Y por eso es que me nací hoy Dedicarle este canto A ese noviembre y barito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Yo te quiero Yo te quiero Puerto Rico